Según contaba la historia, este era un discito que le pidieron favores, como yo. Fue una gran cosa que le pasó. Y la gente le empezó a pedir favores y empezó a conseguir los favores. Y se convirtió en un santo acá en el cementerio municipal de Punta Arenas. Esos son todos los deseos que han pedido la gente. Por la petición y los agradecimientos por las cosas que han pedido y las ha concedido el indio desconocido. Gracias. 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 Gracias.